Bien, gracias Carolina. Muchas gracias a los demás miembros del equipo que nos permite llegar a ustedes. Miren, el procurador fiscal titular de la provincia Valverde, Maho, Nelson Rodríguez, ha sido suspendido por una decisión de la inspectoría del Ministerio Público que busca, ¿verdad?, ser ratificada por el Consejo Superior del Ministerio Público. La noticia, la información solamente habla de irregularidades. Es lógico porque está en medio de una investigación y tampoco se puede andar aireando ese tipo de cosas. Por si acaso, después realmente la investigación da un resultado favorable al fiscal y se dice popularmente que el agua que se derrama no se recoge. Yo pienso que, o sea, yo conozco bien a Nelson, un muchacho muy decente, muy respetuoso, una persona que habla hasta poco, no es una persona estridente, me parece que es un magnífico profesional, pero uno nunca sabe. Pienso que en un lugar donde la cabeza del área es un individuo como Vircán, que es el procurador general de la Corte de Santiago, no se va a prestar a una acción totalmente contraria a su principio. El magistrado Vircán, procurador de la Corte de Santiago, es una persona que definitivamente ha dado siempre muestra de ser una persona de mucho control, de muchas resiedumbres, de muchas condiciones como profesional. Y además de que la inspectoría está ahora mismo en mano de gente que yo conozco muy bien y sé que podrán ser hasta cierto punto impenetrables en muchos asuntos, pero no creo yo que por retaliación y esas cosas puedan tomar una decisión. ¿Cómo pasó en otro momento? ¿Pasó en mi caso? ¿Pasó en el caso de Regi Vitorio? A mí me suspendieron por un acto de retaliación de Bolívar Sánchez que fue aplaudido y aceptado sin mayores por el procurador general de la República de entonces, Francisco Domínguez Brito. Que luego me admitió en su despacho que él había permitido que eso llegara a niveles donde no debió llegar. Me lo admitió a mí, claro, me lo admitió en su despacho y en este momento es su palabra contra la mía, si en algún momento yo lo digo. Pero en realidad, en aquel momento se dieron muchas cosas, sobre todo por la actitud persecutora, insana, incapaz de ser bondadoso de quien estaba al frente de la inspectoría. Yo espero que eso no esté pasando. Creo que no, con quienes están ahí no va a pasar, no debe estar pasando ni va a pasar. Porque yo sí conozco las dificultades que implica una suspensión de una función. Aún cuando te estén pagando, pero uno siente una cierta aprehensión, sobre todo cuando tú sabes que tu suspensión es por algo que no tiene ningún sentido lógico, práctico, de derecho. No hay nada que motive una suspensión. A mí me suspendieron en la Procuraduría porque un Ministerio Público, ante el Juzgado de Paz, no consiguió prisión preventiva en contra de otro Ministerio Público que estaba siendo investigado. ¿Y qué tiene que ver el Procurador con eso? Yo no fui al Ministerio Público que conocí el proceso. Tampoco creía que debía de solicitarse prisión preventiva en ese momento. Pero con todo y eso, el fiscalizador o la fiscalizadora, o fue una fiscalizadora, ahora está en otras funciones, que solicitó en aquel momento la prisión preventiva, el juez no la complació. O sea, lo que quería la Procuraduría se hizo, pero el juez no lo complació porque el Ministerio Público no pone prisión preventiva, es el juez, y por eso suspendieron a Rey y me suspendieron a mí. Una vaina que es una idiotez, una estupidez, que aceptó Francisco Domínguez y eso no se lo perdono. No se lo voy a perdonar nunca en la vida. Porque manchó una hoja de servicio de 24 años sin mácula. Y eso no se lo perdono a Francisco. Por eso soy de los que pienso que es un irresponsable y que no debe ser presidente de este país nunca. Vamos a llorar lágrimas de sangre si en algún momento ese personaje cae en esa posición. Dios nos libre. Dios nos libre, para que lo sepa. O sea que yo espero que Nelson no pase por la situación por la que pasa todo aquel que es suspendido. Hay gente que... Pero espero que la situación se aclare, ¿verdad? Y que pueda de alguna manera resolver esa dificultad que pudiera tener Nelson Rodríguez, mi querido amigo fiscal de Bajo Valverde. Mire, lo que pasó ayer en Muca con el tema de la gobernadora, que esta niña, como dice el chamo, tiene un video por ahí donde una madre a quien le mataron una muchacha le reclama... Lo voy a mandar. Ok. Le reclama a la gobernadora provincial de Muca que ella no dio la cara cuando ella más la necesitó, que fue el momento en que se produjo la muerte y donde se necesitaba de la investigación. Y se lo dijo delante de la gobernadora, que se presentó al lugar con la finalidad de apoyar una actividad pública que se hacía pidiendo justicia para esa familia por la muerte de una menor que estaba en su casa jugando con una tabla y un tiro loco la mató. Nosotros... Nosotros... Yo vuelvo al tema. Quizá pudiera ser machacón, quizá pudiera ser un poco cansón, ¿verdad? Pero el tema aquí es a quienes elegimos. El presidente de la república no ha sido muy certero en elegir gente para posiciones. Y esas actividades, esas actitudes populistas de los gobernadores... Miren, los gobernadores son... Son enlaces, básicamente, de los pueblos, de las provincias, con el presidente de la república, que es quien finalmente toma las decisiones. El gobernador no tiene... La gobernación no tiene ni siquiera un presupuesto adecuado. Algunas gobernaciones sí, porque hay gente que está más pegado que otro. Algunas gobernaciones tienen incluso equipos de construcción que permiten abrir un camino, resolver un problema de una zanja, cosas así. Pero no todos tienen eso. El gobernador no tiene un presupuesto para dedicarlo a problemas comunitarios. No lo tiene. Es lo que le digo. Tienen una caja chica en la cual se desenvuelve con algunas cosillas. Pero en realidad no hay un presupuesto para el gobernador como tal, sino su sueldo. Exactamente eso, su sueldo. Tanto es así que el gobernador depende directamente del ministro de Interior y Policía. O sea que, fíjense ustedes. Pero los gobernadores, la gente tiene la creencia contraria de que el gobernador es el representante del Ejecutivo y por esa razón el gobernador puede resolver cualquier cosa. Vamos a oír los reclamos de la señora, por favor. Y luego volvemos acá. Yo, como madre de la niña, quiero hablar. Porque hoy es el primer día que yo le veo la cara a esta gobernadora. Porque ella no me dio la cara a mí, no fue a mi casa. Ella no fue a mi casa. A ponerse a mi posición, por lo menos le decimos dar a una perra. No, no es esa perra, no. No, ella como gobernadora de este municipio de Monca, que vio la darme la cara a mí. No, no es esa perra, no es esa perra, no es esa perra, no es esa perra. No, no es esa perra, no es esa perra, no es esa perra. Esa señora gobernadora fue por lana y salió trasquilada. Sí. En otras palabras, diría Yerlán, quería brillar y la brillaron. En buen dominicano. En buen dominicano. Lo que pasa es que el populismo, señores, el populismo, si usted está en una función, usted tiene que saber que usted va a servir a una sociedad. Si usted no tiene esas condiciones para servir, dígale al presidente de la república, póngame en una posición donde no haya que tener ese contacto con el público. Pero no. La gente, cuando llega a esas posiciones, ve la posibilidad, una puerta abierta para brillar y para lograr una posición mucho más elevada, mucho más importante en el futuro. Aquí yo voy a hacer mi plataforma política para ser diputada, para ser senadora. Y nadie sabe hasta para llegar a ser vicepresidenta o presidenta de la república. Porque nosotros vivimos de eso del populismo. ¿Qué era lo que yo decía al principio, antes del video? Los gobernadores no están para resolver ese problema. Es un problema del Ministerio Público, la investigación. Ese es un problema de la policía, la investigación. No de la gobernadora. Pero, pero, los pueblos están acostumbrados a que sus gobernadores intervengan en esos asuntos. Una simple reunión con la familia de la víctima, con el fiscal y con el jefe de la policía del lugar, eso solo se ve como una forma de apoyar. La gobernadora me está apoyando. Pero ella, porque ella no puede resolver nada. Ella ni siquiera puede hacer la investigación porque no es parte de su función. Entonces, pero la gente espera que sus gobernadores le metan la mano. Por eso van con una receta, esperando que le den dos o tres mil pesos para comprar esa receta. Por eso van con el problema de una silla de ruedas. Por eso van con el problema de una muleta. O sea, estamos hablando de que hemos acostumbrado a la sociedad a que el gobernador sea una figura que se involucre en los problemas comunitarios. O sea, aún cuando no pueda resolver nada, pero el gobernador sirve de intermediario y consigue muchas cosas. ¿Cuándo? Eso es lo que la gente espera del gobernador. Claro, ¿cuándo? Cuando tienen vocación de servicio. Cuando son realmente honestos en que su función es la de servir a los demás. Durante el tiempo que estén ahí. Pero hay muchos que no tienen eso. Hay muchos que ven la gobernación como un mecanismo de brillar y un, ¿cómo se llama? Un trampolín para escalar otras posiciones. Vuelvo y repito. Ella fue por lana para que la vieran apoyando la actividad pública y salió trasquilada. Muchas gracias.